En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 12. La humildad de corazón. Jesús nos enseña la importancia de la humildad a través de su vida y su sacrificio. Nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y en reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad nos abre a recibir su misericordia y nos permite vivir en armonía con los demás. Que imitemos la humildad de Jesús en nuestras palabras y acciones, siendo testigos de su amor y su gracia en el mundo. Jesús, yo confío en ti. Jesús, en ti confío. Mi Jesús, en ti depositaré toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del Universo. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas. Dios, bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia. Haz, divino Jesús, que antes de que termine esta conversación que tendré contigo durante 30 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza. Mi conversación contigo, divino Maestro, me da ánimo y alegría para vivir. Solo de ti espero con fe y esperanza. Con gratitud, difundiré esta oración para que otros precisen de ti y aprendan a tener confianza en tu misericordia. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina cada mañana al amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en ti y cada día más aumenta mi fe en ti. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis decimios. No te desesperes, no me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente a mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño me hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera cuando me dices, Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. No tengas miedo, déjame llevarte con mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Jesús, yo confío en ti. Continúa diciéndome a toda hora necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía en mí, repósenme, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti. y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Amén.